Los integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo hacen un respetuoso exhorto al presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que retire la invitación extendida al presidente de la República Bolivoreana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a su toma de posesión el próximo 1º de diciembre de 2018.